¿Cómo ves? Ecuación de la recta que pasa por los puntos, Raquel. ¿Tú no puedes no saberte? Ahora sí, yo no sé. Ah, de pronto. Vale, pues dime la fórmula. Y menos I1 partido I2 menos I1 igual a X menos XI1 partido X2 menos X. ¿Esto que mía la de la fórmula es? La que pasa por... Perdón, no, no. ¿Singú la de la fórmula es? Vamos a ver. Las personas humanas usamos esta fórmula, ¿vale? La fórmula de la recta, punto pendiente. Te dan un punto, te dan dos puntos, tú calculas la pendiente y los sustituyes. La fórmula punto pendiente, el punto y la pendiente. Para esa recta, yo veo mucho más prácticas de esto. I2 menos I1, 9 menos 3. Y 2 menos menos 1. Me queda 6 partido 3, que es 2. ¿Vale? Y sustituyo la otra. Igual a I1, que es 3, más M, que es 2, por X menos menos 1. 2, por X menos 5. ¿Ok? Muy bien.